Estamos de vuelta con más por acá en Muertos de Hambre Luego de ese sancocho espectacular Que sacó sudor, sacó buco, lágrimas por acá También esa ropa vieja que quedó a otro nivel Ahora, así que ya con el motivo es así Que es Panamá Men's Style Vamos a hacer una mamayena a nuestro estilo Por acá teníamos pan que hemos remojado ahí Básicamente de un día para otro Con un poquito de leche Vamos a ponerla acá Vamos a ponerle por acá azúcar Vamos a ponerle tres huevos Panilla Panela Si tiene nuez moscada Igual también le puedes echar nuez moscada Obviamente también necesitamos ponerle un poquito de mantequilla No toda esta que está acá la vamos a utilizar para acá Y también pasitas A este, como es una especial porque me tengo muerto de hambre Tenemos por acá una mezcla de varias pasitas Tenemos pasitas de estas en la negrita Pasitas doradas Y también tenemos por acá arándanos A.K.A. Cranberries Para darle un toque especial A esta mamayena Y bueno, nada más toca es Mezclar 180 grados por 45 minutos Y estamos ready, papá Miren ese colorcito sexy What up Che bonito Va a parar que se enfríe Para entonces ya desmontarlo Pero la verdad Que se ve y huele espectacular Taddy's got a new 45 And I broke it twice to stick that bell straight down Sancho's blow Believe me when I say that I got something for this podcast What I really wanna know Ah baby What I really wanna say Is there's just one We went back And I'm making Yeah My soul Love to Wait Bueno mamá, ¿qué es lo que es con esta mamayena? La verdad que se ve bastante sexy por fuente Por fuera, disculpa Bastante doradita Por esto tal vez sí como que Suavecito My what up Con un poquito de helado, ¿no? Más la cantidad de dulceta On the spot Caramelo Obviamente Le añade Otro factor Y el heladito, tú sabes, no termina de darle Ese toquecito Desbocadísimo el programa de hoy Hicimos un sancocho para chuparse los dedos Hicimos ropa vieja que también quedó desbocadísimo Y ahora este postre una mamayena La verdad que es brutal Espero que hayan pasado un excelente día Feliz Navidad Feliz Navidad Hanukkah Año Nuevo Día de Acción de Gracia Día de las Madres ¿Qué más viene? Día del niño y el niño se celebran este mes Loco, ¿qué pasa? Estaba huevado O sea La gente la pensaba que yo te di Que todo perdió y va Y nada Pero bueno, esto fue Muertos de Hambre Hasta la próxima semana Porta ese bien Comienzas a la bichola Y recuerda, Cristo viene Me huye